¡Bienvenido a este nuevo capítulo de Bayonita 3! ¿Sumos? La figurita pirata que te encuentras en el mercado. El trompo ese que se dice soy un Beyblade, pero que nunca fue Beyblade. Ah, yo soy oficial. ¿Señor oficial? Ah, no se mueren, güey. Los apoyaste. O sea, yo pensé que podía matarlos, ¿no? No. ¿Cuándo has matado a un humano? Pues es que mato a todo, güey. Tal vez por ahí se fue uno, ¿no? En la chiva primitiva. ¿Cuándo? De hecho, no. Dice el juego claramente que es como... ¿Te vas a pegar o no? Ah, no, mira. No, porque... Como que sí se movió tu barra de vida. Sí, pero no cuando soy araña. Ajá. Porque eres de fuego. Es de tus colores. Ahora es morado. ¿Será casualidad? O el juego se adapta a esos colores que tienes para decirte algo. ¿Cuál? ¿Mi fuego? El del monstruo. Tiene tus colores. De los que te acabas de poner. Sí. Ah, sáquese. Te sacó la rosa. ¿Qué fue esta esto? ¡Ay! ¡Ay! Pues chido. ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! O sea, tampoco está tan cool. Porque si se movieron, ya valió madre. Sí. Pensé que había muerto. Creo que el otro es morado porque tiene ese garrote. El otro no lo tiene. Yo soy otra variante o algo así. Ok, el 3 está bien culero. Te creo, güey. Es demasiada guianza. Para un juego tan caótico. Mira, aparte, o sea... ¿Qué más, premio? Tiene su pinche... O sea, no da la vuelta bien, güey. Tienes que darle el círculo. Sí. ¿Quién me falta? Este... ¿Ya puedes cruzar? Nada más hay que sacarse. No. Ve al escen... ¡Oh! ¡Ah! ¡Nunca la vi, güey! No, güey. Tienes que llegar. ¡Wee! ¡Wee! Ni siquiera vi golpes viniendo de esta dirección, güey. Ni yo. Eres demasiado creativo, premio. ¿Eh? Eres demasiado creativo. Solo pégalo. No circules que no le va a pegar el juego. Es que no circula, güey. ¡Ay! ¿Qué pasaste? Pero te dejó... Donde necesitabas estar el juego. Ya, no sabía, güey. Dijeron tantos güeyes. ¿Dónde yo? Tengo que ser creativo porque parte de esas madres es que el combo es ser creativo, güey. No vas a sacar platino. Ya. Si yo quiero... Ajá. ¿Por qué? Por eso. Si yo quiero... Pues no lo hiciste. Sacaste plata. O sea, no me quedé a medias la frase. Literal, nada más dije si yo quiero... ¿Tú quién eres, güey? Hola, yo soy Otamón. No mames, ¿el Otamón? El Otamón. No sé... No sé para dónde irme sin que... Bueno, ya. ¿Vas a abrir la tienda? Pues sí, para guardar, güey. Por si acaso. Por si cosas pasan, porque... Por si hay que correr. Gente, paradas prometió no dormirse. O sea, esta es la versión activa de parodias. Muy activa. Dios mío, ¿por qué tardas tanto en responderle? ¿Por qué estoy tan activo? No tienes, güey. No tengo nada. No guardé, güey. Y yo, esta luz no me ayuda. ¿Qué? ¿No te gustan los tonos morados azulosos? Está verde y roja, no. Sí, la elegí así por alguna razón. Querías que fuera navideña. ¿Acaso este capítulo lo vas a abrir en Navidad? En la segunda Navidad. En julio. En julio. Hoy es Navidad de julio. Ah, huevo, me la pelaste. El segundo Cristo acaba de nacer. Es el mismo, güey. Solo nace dos veces. Se traumó tanto de... El mundo al que llegó. Que se regresó. Y lo que vieron que se cae otra vez. Me derrotamos al Cristo, güey. ¿Y por cómo se regresó? ¿Por la vagina de su madre? Ah, no sé, es Cristo, güey. Él puede todo. No me preguntes de la logística, es magia. Vas a volver del mismo lugar donde tú naciste. ¡Por la vagina de tu madre! O sea, nadie se lo ordenó. Él lo hizo. ¿Y por qué por la vagina? ¡Chúpame las bolas, Premier! ¿Ya se la chupaste? No, pues, yo voy a hacer lo que elija, por favor. No, no. Nada. ¿No funciona así? No. O sea, para él sí, güey. O sea, tú le puedes ordenar y lo haces inmediatamente. Mira, observa. Parodias, no hables. No, ¿cómo que no voy a hablar ahora? ¿Lo viste? Quiero hablar ahora. ¿Por qué no puedo estar hablando ahora? No mames, es el mundo inverso, güey. Parodias, no carres. ¿Por qué te callas, Basura? ¿Por qué te callas? ¿Por qué me callé? Porque estoy tratando de cargar. ¡Carrea! ¿Sabes que es muy difícil estar cargando? Requiere demasiado esfuerzo. Lo sé, yo siempre tengo que hacerlo. Lo cargo con ustedes. Lo sé. Y créeme que te lo agradezco demasiado. Oye, yo qué te hice ahora, pendejo. ¿Qué pitos toco yo? Ninguno. Lo digo de una extraña forma de decir, escúchenme. ¿Qué pitos toco? Ninguno. Pues nadie lo cuestionó, hijo. No sé por qué lo traes a la mesa. Porque ustedes de repente salen. En el salón de clases. Si digo eso, dirán decir, ay, qué la verga. ¡Maestro, yo qué pitos toco! Ahora hay un maestro. Sí. ¿De ceremonias? No, aparentemente el de las clases de parodias. Hay que revisar los que les dieron clase, güey. Alguno era un cochinote. ¿Cuántos cochinotes te dieron clase? Más trenes. Más tren, güey. No, qué horrible control. ¿Qué tienes que hacer? ¿Solo de un solo golpe? Supongo. No sé, güey. ¡Me pegaron! Ah, lo cancelaste. No, me pegaron. ¡Ah, qué poca madre! Si tienes que poner esas madres, porque si no, no los matas. ¿Esto es espantoso? También a los gordis. Cuatro, cinco, seis. O sea, tengo que aparte esquivar. Sí. Bienvenido a Chuchumanía. Chuchumanía. Ahora en Carpa Santa Fe. ¿Dónde conocerás todos los trenes? ¡Date la vuelta, estúpido! Pues, manéjalo bien, prender. ¿Cinco? Te faltó el de en medio, güey. Te faltó el de... ¿Pe... Pe... Pe... Te faltó a Tertán, güey. Creo que... Creo que va a obtener el platino si lo sigue haciendo así. Esquiva. Ese cabrón se movió. ¡Ah! ¡Uy, güey! Si no te pegaba, no hubiera sucedido el milagro de Navidad. Parodias, hazme un milagro de Navidad. ¡Qué... ¡Qué pinche horror, güey! Es un hermoso milagro. ¿Cuál va a ser tu milagro de Navidad, güey? Mi milagro... Mi... Mi... Se me traba la lengua. Se me bebe. Es que yo puedo hablar bien, puedo comunicar contigo. Tiempo limitado. Sí, Jack, se acabe. ¡Ah! O sea... Hay un pedo, güey. Tú dirías derecha, izquierda y lo hace normal, ¿no? Pero no. Si el... Depende cómo vaya el tren, también tienes que ir moviendo el joystick. O sea, derecha no siempre es derecha. A veces es... Vete derecho porque... Va hacia la derecha. ¿No sería como control tipo tanque? No, ¿verdad? Sí, eso dije. Chuchu. Chuchu. Chuchu, chuchu, chuchita. Muy bien. Esquiva y ahora sacate el tren. ¿Por qué no viene el tren? El tren ha sido convocado. Porque el premio se tardó un poco en sacarlo. Necesitaba estimularlo un poquito más. Ahora toda la vuelta, toda la vuelta. Tal vez. Esquiva. ¿Vienen más bolitas, güey? Aguas. ¿Considera las bolitas que vienen? No entiendo por qué, güey. Ah, el primer utilizó un strat diferente. Viene una bolita en tu cara. Pero la bolita está odiosa. No sé, ese güey se movió, güey. La conducción del tren, güey, está de la mierda. Te creo. Creo que no le diste ese de en medio. No sé, güey. En el caso ya tengo que darle al de arriba. No mames, ¿cómo? ¿Puede brincar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Chingas a tu madre! ¡Ah, no mames! Tiene que ir arriba. ¿Cómo chingada sube? ¡Sube! ¡Una bola! A ver si lo detecta el tren. O sea, que tú se la regresas la bola, güey. No sé cómo. A ver, la bolita que viene, güey. ¿Saben qué, güey? Así yo opino lo mismo, güey. Sí, no mames, güey. A la verga este desafío. Odio el tren, güey. Ya. Oh, no. Dios mío. Bayoneta 3. Me estás haciendo perder las ganas de seguir jugando. Ups, no. Solo ha sido el tren y el minijuego raro. También la parte de John. Y los kaijus. Por eso, el minijuego raro. O sea... El de John estaba bastante raro. Te habla tu alcohol. Dice que lo tomes. No, ya no tiene juguito. ¿Por qué sale un... Un como puño acá más, cabrón? Y... Ay, es porque invoca un pene. ¿El tren es un pene? No. Es tu cola. Ah, mira. Esto me huele al... Mata. Uy, uy, uy. Sigue le golpeando. Yo opino, Premier. Sinceramente. Que me saques a pasear. A pasear. De cuatro. ¿Como perro? No. Lo tienes. ¿Lo vas a hacer? No. ¿Por qué? Porque estás feo, güey. No quiero que me vean contigo. Yo soy hermoso. No chingues. Sí, ya sé, güey. Ay, tienen que ser juntos. Tiene que ser el tren. O la debe tener el chuchu. Mira, no se ve si se va a poder, güey. Que toca situación. Va, se pudo. Sí se pudo. Oye, ya Premier se le está agarrando la obra. No mames, güey. Ojalá que haya más. Se va a volver el chuchu. Ojalá que haya más tren, güey. Contra el jefe te van a pedir el tren. Cuando no haya tren, los demás personajes deben decir, ¿dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? Diga, con la musiquita de Tomás el tren. Nunca vi Tomás el tren. Yo tampoco. Me dio asco su cara. Sí, yo dije, pero yo soy mexicano. ¿Por qué debo ver este... Me salí a esa madre, güey? Un Discovery Kids. Nunca vi Discovery Kids. ¿No? Dije, esto es para niños. Yo soy un puberto. Yo solo llegué a ver cuando era más niño. ¿Qué te pareció, güey? ¿En qué tier está en caricaturas infantiles? No, Discovery Kids como canal. Preferiría más Nickelodeon, pero luego sí tenía shows que me gustaban. Saboom Afu era bueno. Ah, el mono homosexual, ¿no? Sí. ¿Un problema con la LGBT chaviza, Premier? No. Nada más recalco de que el mono era homosexual. Y creo que ya se murió el Lemur, de hecho. ¿Le faltan también estos? Ahí. Ajá. A ver. Estoy tratando de acordar, además de Tomás, ¿qué otro... Ay, apenitas. ¿Qué otro más...? Ah, había otro que me gustaba que se llamaba Animarme. En medio. ...fantásticos o animales increíbles. ¿Y dónde encontrarlos? No. Aún no existía Harry Potter. Así que puedes decirle que... ¡Ay, Premier, no! ¡Ay, cabrón! Ni sabía, no tengo que ir, güey. ¿Qué me hizo chiquipo es aquí? Entraste a donde tenías que entrar. Sí, ¿no? Pero yo podía haberlo hecho eso con... Bayo, normal. No. Había lava. ¿Puedo caminar con la...? Pero yo puedo... Había lava, Premier. ¡Lava quema, perro! Quiero ver esto. No, sí puedo. Sí, pues. A ver, vamos a ver. Ok, vamos a hacer otra mecánica. Creo que hay demasiadas mecánicas, Bayo. ¿No será abajo, güey? ¿No hay otra cosa más ahí en el fondo a la izquierda que está sube y baja en la lava? No, pero tiene que... Ahí Cereza no sube. No sé a dónde tienes que ir, Manto. Tal vez hacia allá. A ese elevador. ¿Crees? Yo creo. Vete derecho hacia allá. Sí, porque debe desactivarse. Ah, puede hacer wall jump. Sí. Tiene limitado, pero sí. ¡Me atrasen las escaleras! ¡No! No, carna, porque con eso sí puedo subir. ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? No, güey, hay una pared que no te deja. Ah, no, sube infinito, güey. No importa, güey. No, pero debe ver algo, güey. ¡No importa, güey! No me digas qué hacer. No importa, creo que es abajo. No, 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 porque te lo muestra por algo. O sea, te muestra dónde tienes que llegar con cereza de una forma. Pero no te está mostrando exactamente, hay muchos lugares. Tal vez tengo que llegar allá antes de que acabe el timer. ¿A dónde allá? Allá, donde tengo que ir, a la derecha. ¿Dónde ya estabas? Sí. Pero ya estuviste ahí. Pues acabó el timer. Ajá. Y luego, ¿pa qué, güey? Ajá. Llegas acá. ¿Te subes aquí? No, porque eso se va a caer. Y ya, güey. Ah, qué raro, güey. O si no traías a la araña, güey. No, pero no importa, debes traerla. Si no te la pones, chinga su madre. Pero tú hay nada más, güey. Es que, ¿te acuerdas? La otra vez se desactivó y me... Ok, sí, ya sé, juego. Pero la otra vez me dio algo, ¿te acuerdas? Y se desactivó y me reapareció aquí. Sí. O sea, agarraste un coleccionable. Para eso era. A ver, güey. Y me abre aquí, güey. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasa si lo llevo al máximo? Se cierra el camino para llegar allá. Porque se va cayendo. La neta, güey, yo creo que es por si no traes la araña. Tal vez. Porque es lo único que hay. Sí, está muy extraño. De aquí ya es todo. Pues sí. Sí, que no hay nada. ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Shh! Solo quédate ahí y va a llegar la plataforma. No lo sé, güey. Me da miedo. Tal vez nunca llega. Tal vez me abandona como mi familia. Me ha abandonado. ¿A dónde voy? Ahí, güey. Tu coleccionable. Bien hecho. Ahí está. Fíjate que no hay pared. Ok. No, ahí está bien. Igual y te puchurra y te mata para siempre. Que da vuelta, güey. No me desespantes. ¿Por qué me quieres espantar, Otamón? Te quisiera espantar. Eres la polla en vinagre. ¿La qué? ¿Te crees que eres la polla en vinagre? ¿Qué es eso? No sé, dile a Viola. ¿Qué hace aquí, Viola? Al fin está haciendo algo. ¿Para dónde está comiendo algo, Otamón? Por eso no nos habla. ¿Qué onda, Parodias? ¿Qué comes, Parodias? ¿Qué truena en tu boca? ¿Me sientes? Gente. Parodias nos está ocultando algo. ¿Qué nos estás ocultando, Parodias? De que no tengo nada de comer. ¿Qué más nos estás ocultando, Parodias? Maldita sea, vívate más pronto. Te di un beat, te lo bombeé. Parodias. Échate una siesta, güey. ¿Sí? Ya se durmió. ¿Qué onda, Otamón? ¿Qué onda, Premio? ¿Qué onda, güey? ¿Le metemos mano? No. Me va a leer la mano feo después. Tiene problemas. Güey, tú estás dormido, estúpido. Tiene claustrofobia. Sí, ¿no? Porque estás frente a un pinche caillu y la campana. No, pero adentro de la campana. Sí, estaba literalmente acorralada allá adentro. Me crecen más manitas. ¿Quién eres, Carmen? Pero ya no siento nada cuando vuelven a crecer. Pierdo el tacto. Espero que así sea de emocionante la pelea de juego. Me has mentido antes. Pues es el mismo caillu de siempre. Pero con viola. Ah, perga. No mames, güey. Tienen ven a salvarnos. Mugen Train, ven a mí. ¿Qué onda, Tien? Ah, se caga el Premier en los calzones. No, güey. Es pura estrategia. No es cierto, güey. Se cagó el Premier en los calzones. Lo deshuelo hasta acá, gente. No, o sea, estoy esperando para cagarme, pero en el baño. Está reuniendo todo el poder. No te preocupes, Premier. Pronto llegarás al baño. No hay papel, eh. Te aviso. Eso no es problema. No voy a ir a acabar. Para un campeón de la cagada. Porque yo aventé todo el papel higiénico al baño. Y después, el cartón del rollito. Para asegurarme de que nadie lo pudiera usar. ¿Tú crees que este es un verdadero miedo? De no encontrar papel de baño. Pues, ¿a ti no te da culo? Sí, claro que sí. Entras a cagar y no hay papel. ¿Y cómo te vas a salir, güey? ¿Pura caca en tus nalgas? ¿No te molesta? O sea, que te picas un calcetín. Pinches estudios churubús. Que luego de repente ni tienen papel en sus baños. O sea, yo siempre tengo papel de baño en mi mochila. De hecho, he estado trayendo papel de baño en los estudios. Porque sé que no ponen. Sí, es lo que debe hacerse como persona responsable. Sí. Siempre traer eso. Sí, digo, entiendo de que nuestro foro es como de... Es un foro, güey. Si ustedes pongan el papel, es como de... Ok. Pero, ¿por qué en el edificio que ustedes manejan no tienen? ¿Por qué no tienen por qué poner? Pero es un edificio general para todos. Ah, ¿sí? ¿Quién lo paga? Los estudios. Cristo. El edificio de Luis Buñuel. Luis Buñuel, ¿por qué no lo paga, güey? Porque está muerto. Ay, qué buena excusa, ¿no? No mames, güey. Yo iba a ir a su cumpleaños mañana. Yo fui, güey. Ayer. Mañana. No, ayer. ¿Va a ser mañana? Es que ayer celebró con la banda. ¿Tú lo mataste? ¡Bastardo! No, la banda. ¿Te gustó a Luis Buñuelo? ¿Te gustó la proyección de su película? Y sabe hacer los mejores buñuelos de la historia. Sí, por eso se cambió el nombre. ¿Viste parodias el beat de los buñuelos? Sí, lo vi. ¿Viste cómo evolucionó? ¡Aprende! Intentaba decir algo sobre, ¿qué? ¿Los Olvidados? No. El Ángel Exterminador. Eso, el Ángel Exterminador. O el Perro Andaluz. Eso, los buñuelos andaluces. Yo tengo esa del Ángel en DVD. ¿En serio? La vi en mi casa y dije, ah, nunca la voy a ver. Y sí venía con buñuelitos, así como todo. De hecho, no venía con buñuelitos porque es de Buñuel, güey. Antes de que se cambiara el nombre. Ajá. Ya, ya veo. O sea, la portada creo que estaba en francés. Y dije, ¿qué es eso? No, es solo mexicano. ¿Y es eso? ¿Por qué dice que está Silvia Pinal ahí? Es cine mexicano que luego de repente también se volvió francés en un punto. No, parodia, siempre fue mexicano. Sí, lo sé. Luis Buñuel. Era español. No, es, perdón, perdón. Se me olvidó que está vivo. No, ya se murió, güey. No, güey. Ya lo mató. ¡Arrivo! Ya lo mató. Vive tu corazón porque él cree. Por eso fuiste a su cumpleaños para matarlo, ¿verdad? En el yo. Pero si no creen en mí, ¿qué hago, güey? Ah, no es tu pedo, güey. Entonces no puedo creer que siga con vida. No está en mi corazón. O sea, ¿qué pedo con la historia, güey? No me importa. Sí, pero antes sí me importaba. Le falta más actitud al juego. Está dando por sentado que por tener bayoneta tiene actitud y no es verdad. Ajá. Y aparte, o sea, los otros sí contaban una historia y yo entiendo, pero... No sabía que Viola andaba en los universos. Están... Como se le están pasando de... Ah, hay universos. En realidad no están contando una historia. Solo, mira, cosas pasan. ¿Quieres decir que tramas de multiverso son malas? No. No, pueden funcionar muy bien. Hay unas muy buenas. Te la van a robar, ¿no? Ahorita. Ah, ok, vaya. Sí. No lo digas tú. Es L, ¿no? Eru. Aprendí a hablar. Porque Viola me caga. Sí, y como que el juego quiere que te cague. Por cómo estaba dirigida esa escena. Y ya llegó She-Saya. Oyo-San es vieja, ¿no? Ajá. Abuela. Abuela vieja. ¿No es Oyo-San? No, esa señorita. Ah, chinga. Bueno, ya. Toma tu plata. A pesar que tuviste... No, no sé. Igual de plata. Oye, pero la china, güey. No sé. No sé qué le pasó. O vamos a jugar al rato con ella. Ella se veía cool. Sí, al rato vas a jugar con ella y después se la van a matar y te van a dar sus sierras. ¿Cuántas veces? No, no quiero sus... Bueno, sus sierras sí, no quiero su tren. Ya lo tienes. Lo lamento. Es momentáneo. Pero el tren no hace chuchu. Es divertido que haga chuchu. Yo sé que te excita pensar en Tomas, el Tank Engine o algo como se llama. No estoy pensando en Tomas, solo me gustan los trenes. El Steampunk Engine. Sí. Su fase de ponqueto de Tomas. ¿Cuándo se cambió el nombre a Tom? Tomas, Tomas, Steam Engine. A Don Tomás. ¿Cuándo es Don Tomás, güey? Ah, cuando ya está muy viejo. Se vuelve... Es trama que no me está bien. Omar Lombrando. Es trama que Viola no puede entender, creo. No sé qué representa esta escena. No sé por qué él está viajando en los multiversos y es un humano normal. Es Luca. Ah, ok. Era el impacto de ver a Luca. Es su papá, ¿no? Supongo. Tienen los mismos ojos eso, hija. ¿Sí? Sí. Sí, cierto. Qué buenas, qué buenas ojos. Estamos prediciendo todo, güey. Pues sí. No hay sorpresas. Viola es la hija de Bayonetta. Sí, obviamente. Da. O tal vez de Jan. Ah, mi pene se le trae. Una paradoja. Veo el fin del mundo. Aguanta. Pero antes tenía sentido porque Luca era un güey, pero aquí es multiverso. Hay un Luca que es chingón en el multiverso. No sé, se convirtió en Mike Helsing. Siempre ha sido así, pero ¿por qué estaba en China? ¿Por qué estamos en China? ¿Qué le dice gatita? Le diría pussy en inglés. Igual y sí, ¿eh? Pussycat, tal vez. Pussycat. Estaba mal la coma. Más bien, el punto estaba mal. Tenía que ser una coma. No tenía sentido lo que dijo gramaticalmente. No cuestiones los diálogos. El güey de los subtítulos se la cagó. ¿A dónde va? O sea, ¿cuál es su misión? No sé, güey. No sé qué pasa. No mames, gente. O sea, sí me divierto jugando cuando no es una mamada, pero... Después de lo de... ¡No! Vas a ser viola. Qué bueno que voy a ser viola. Espérenme, recuerda que siempre puedes hacer home. Pulsa rápidamente X. Pulsa para técnicas poderosas. Viola. Incorporabilidad de los dardos. Pulsa y agrega que es la pistola. Y luego Cheshire. Su demonio es Cheshire. Ok, ajá, sí. Es el juego de bayoneta con espada que ya habíamos visto antes. Y con ice. Es el juego de los dardos. Ah, sí, son dardos. Aprende a usar a Xeshire. No sé, este... Me sigue. Ok. Una pregunta, Premier. Ajá. El hecho de que tengas tus convocaciones de Kaijos... ¿De alguna manera hacen el combate más lento? Este... De hecho, se me olvidan. Siento que está... O sea, están interesantes. Pero como que deberían hacer solamente por un rato. Aparte, no tienes control de ellas. Entonces, es como un... ¿Un assist? No. Es como nada más... Ay, aparecen, güey, ya. Sí, porque de un assist tienes... Total control de qué es lo que van a hacer. O sea, por ejemplo... Sí hay combos de assist... Que están chidos... Que pegas, pegas, pegas... Y al final apretas el botón... Y aparece el demonio. Aparece Satuenas. Quinlan, Xuan, Changling. Siento que al decirlo es racista... Pero yo sé que no. Pues así está escrito... No es racista si así está escrito. Ok. En el aire para la pistola gancho. Ah, ya. Nada más recuerda que la B grande es P. Sí, claro que es la hija de Luca y Bayonetta. Y la D se pronuncia como T. ¿En China? En China, sí. En mandarín. ¿Y en toronja? Ay, cabrón. Me la dejaste difícil ahora. Yo me voy, gente. No, madre. Si te vas, bueno, te damos tu bono. Ay, ¿ahora qué, Otamuno? ¿Ahora qué? ¿Me van a dar a Bono de U2? No, güey, ese güey, esa. Es mi esclavo ahora. ¿No tengo tiempo, bruja? No, no tienes tiempo, bruja. No eres una bruja. ¿Cómo que esclavo? No te entendí eso. Porque me van a dar a Bono. Es mío para hacer con él lo que se me dé la gana. A ver, espérate. El vocalista de U2 se llama Bono. Entendí otra cosa. Claro que sí, parodias. ¿Qué? ¿Te prendiste parodias de la idea de que seas esclavo? No, es que fue por otro tren de pensamiento. ¿Cuál fue tu tren de pensamiento? Estamos hablando de algún canal de YouTube en donde alguien es esclavo. Ah, no, sí, claro. ¿Qué contenido consumes? No sé, pero... Con eso que yo no escucho tanto de YouTube, por eso no procesé que... Ah, es la banda, no el pinche... Yo tampoco lo escucho mucho, solo sé el nombre del güey. Ok, pero qué canal... Ya me dejaste intrigado. ¿Qué canal, parodias? Di algo. Había un canal donde creo que a la madre la habían arrestado porque explotaba a su hijo. Sí. Sí, hay varios. A su familia, de hecho. Y hay varios canales así, ¿eh? Encontraron a su hijo desnutrido. Exacto. Y luego fueron a su casa y encontraron a sus demás hijos igual de feo. Sí, estuvo cabrón eso. Está demandada ella y su... Eran siete hijos, ¿no? Una compañera. Sí, era una compañera porque eran dos personas que siempre parecían de cámara. Pero eso... Su contadora o algo así. Eso ha pasado varias veces, ¿eh? De que van a los papás y... O también como el... ¡No, premia! ¡No llegas tan lejos tú! ¡Ah, perra! O como el chico este que le gustaba creo que hacer reseñas de anime y al final este acabó asesinando a su propia familia. Ah, claro. Porque quería tratar... De anime, man. Claro que sí. De anime, man, sí. ¿Qué es esa madre? Ah, es Luca. No, no reconoció la bola. ¡Luca, no aceleres! ¡Mamá! No, se murió, güey. No, ahí va, güey. ¿Saben qué, gente? Tengo que ir a cagar. ¡Vean sus nombres en pantalla! ¡Miren qué hermosos están! Esperamos que no se enojen al ver esta serie. Les prometemos que se pone buena, creo. Eso no lo sabes, esperemos. Sí, lo juro. Nos pondremos más pilas. Parodias va a hablar más. Nos vemos en el siguiente capítulo de Bayonetta 3. Bye. 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 Bye.